El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, niega que el gobierno tapatío haya autorizado el aumento a la tarifa del agua propuesto por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, por lo que analizará la situación jurídica para ver los alcances que aprobó el Congreso del Estado sin notificar al ayuntamiento sobre dicho incremento. Y advierte que, como no lo aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, un ciudadano se puede amparar al no correrse todos los trámites correspondientes en la aprobación municipal. Añade que ya solicitó un estudio jurídico tanto de lo aprobado en el Poder Legislativo como los alcances operativos de la propuesta de la Comisión Tarifaria del SIAPA para aumentar la tarifa del agua. Solicité un estudio jurídico para ver cuáles son las posibilidades que tiene el ayuntamiento ante esta situación que se vivió en el Congreso del Estado, porque no tenemos ni siquiera la información de que con esos incrementos que se van a hacer, a dónde se van a destinar. Si este fuera el caso, necesitamos saber qué obras de infraestructura se van a realizar en beneficio de Guadalajara, pero sobre todo garantizar el suministro en condiciones de inocuidad para toda la ciudadanía. Yo creo que para nadie es desconocido cómo estaba llegando la calidad del agua a muchos hogares tapatíos y a muchos hogares de Zapopan, que era prácticamente chocomil. El alcalde de Tapatío también dejó ver que se estarían aplicando las tarifas para el mantenimiento de plantas de tratamiento, lo que podría aumentar hasta 50% la tarifa del agua, viéndose afectada a la población tapatía. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.